El día de hoy, la red Rebagliati, con las autoridades, nos han dado un ejemplo a seguir. Han festejado y han homenajeado a sus socios estratégicos en la donación de sangre. Y hemos tenido la grata sorpresa de conocer a Carlos, el donante de 46 donaciones consecutivas en los últimos 11 años. Ese héroe de la salud dona cada tres meses ininterruptidamente y es un gran ejemplo a seguir. Al donar, salvamos vidas. Utilizamos los glóbulos rojos, las plaquetas, el crío precipitado. Cada donación ayuda a salvar muchas vidas. Esta es mi donación número 46 de forma voluntaria. Así que llevo más de 11 años donando. Creo que es una actividad que, por un lado, permite que mucha gente tenga salud y, por otro lado, también lo personal me hace recordar que estoy sano.